investigación revelaría que la vacuna contra la tuberculosis la vacuna bsg o del vacilo de carmel-wearing podría ayudar a evitar los cuadros severos de kobe 19 qué significan los hallazgos de esta investigación cómo se podría aplicar esta información sobre todo para los pacientes que tienen kobe 19 en este vídeo vamos a analizar la publicación que se dio el 4 de agosto en una revista conocida como science advances y vamos a entender el significado de ello acompáñenme hola con todos quien nos saluda es el doctor luis antonio pacora camargo el día de hoy vamos a hablar sobre una investigación que se realizó en relación a la vacuna contra la tuberculosis y el pronóstico de kobe 19 con respecto a enfermedad severa no se olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando hacemos los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales bueno hoy en día es muy importante entender que la vacunación está ayudando a contener la mortalidad por kobe 19 ya a partir de junio 2021 los registros de casos de kobe 19 a nivel mundial nuevamente se han incrementado y la respuesta a ellos sería el avance de las variantes del coronavirus las cuales a la actualidad superan el número de 20 y sobre todo la oms había distribuido de acuerdo a características epidemiológicas en variantes de preocupación y variantes de interés es muy importante que dentro de las variantes de preocupación una que es la variante delta o la variante de la india estaría ganando territorios y sería responsable de los casos que se han incrementado en países como españa reino unido rusia méxico eeuu italia y otros países que están registrando un incremento de los casos es muy importante también que países y regiones del mundo donde no habían tenido incremento de casos en el 2020 tales como australia y cuba que estarían hoy día incrementando casos y estarían en una situación bastante peligrosa y preocupante sin embargo los mismos expertos de la ones han indicado mientras que la vacunación sigue avanzando y todavía a un ritmo lento es muy importante que se vaya trabajando paralelamente en mecanismos terapéuticos que puedan ayudar a contener la pandemia por kobe 19 y es en base a eso que las investigaciones están buscando nuevas armas terapéuticas o sobre todo tratamientos que puedan evitar el cuadro severo el objetivo contra la enfermedad kobe 19 en la parte terapéutica es evitar las complicaciones es muy importante que si se ha registrado 200 millones de personas infectadas para agosto 2021 es también por otra parte importante mencionar que son 4.25 millones de personas fallecidas y estos puntos deben ser tomados en cuenta dado que la mortalidad en kobe 19 está registrada y la mortalidad sería a consecuencia de los daños que se origina a nivel pulmonar a nivel respiratorio y sobre todo a nivel de notarial en donde el paciente con kobe 19 puede desarrollar una forma severa lo cual llevarlo a insuficiencia respiratoria y esta situación finalmente causar la muerte al paciente es por ello muy importante conocer la fisiopatología en donde la respuesta inflamatoria la respuesta inmune tiene un rol protagónico en base a ello la publicación dada el 4 de agosto en la revista science advances indicaría que la vacuna contra la tuberculosis la vacuna del vacilo de karmel-wearing ayudaría en la respuesta pro inflamatoria en los pacientes mayores en este estudio se vio el efecto que tendría la vacuna bcg y la respuesta por inflamatoria en las personas mayores el estudio incluyó un grupo de personas entre los 60 y 80 años a los cuales se la ministra la vacuna bcg o vacuna del vacilo de karmel-wearing y se le hizo un seguimiento al mes lo más importante dentro de los seguimientos que se hizo constantemente a los pacientes era el dosaje de las citoquinas o de los mediadores de la inflamación tales como por ejemplo la citoquina interleuquina 1 la 2 la 17 o factores también de lo que significa la parte inflamatoria como quimioquina factores de crecimiento es muy importante que la evaluación demostró que los pacientes que habían recibido la vacuna tendrían una respuesta inflamatoria y sobre todo mediadores de la inflamación disminuidos en relación al grupo control y esta situación es básica entender por qué porque ayudaría a conocer que la vacuna contra la tuberculosis tendría un efecto inmunomodulador conocer estos datos entenderíamos que si aplicamos el concepto a lo que significa la fisiopatología de la enfermedad co-19 entenderemos que una vez que la persona se infecte por el sarco 2 el virus al ingresar por ojos nariz o boca va a llegar al tracto respiratorio tanto superior o inferior el virus por su capacidad invasiva va a ingresar a las células y va a empezar a destruirlas la respuesta inmunitaria se va a activar y va a tratar de llamar a una respuesta que pueda contener al avance del virus sin embargo el virus va a estar destruyendo a las células de la puesta inmunitaria y esto va a desencadenar que se siga liberando muchos más mediadores de la información toda esta condición va a llevar a lo que se conoce como tormenta de citoquinas y ello va a activar por una parte a lo que sería la cascada de la coagulación por otra parte a la inflamación y por otra parte también a lo que significa la cascada de la fibrosis todos estos procesos van a llevar finalmente a que la condición del paciente se peore y lamentablemente pueda fallecer es muy importante que la vacuna contra la tuberculosis tendría un efecto directo sobre la regulación de la respuesta inflamatoria disminuyendo la misma y esto sería un factor que podría proteger al paciente con kobe 19 porque si logra disminuir la respuesta inflamatoria por lo tanto no va a tener las complicaciones registradas en la fisiopatología de la enfermedad y eso es un dato importante a tomar en cuenta es también necesario conocer que la vacuna contra la tuberculosis o la vacuna bsg ya ha sido utilizada sobre todo en otras enfermedades no relacionadas a la parte infecciosa como por ejemplo el cáncer en donde sobre todo en el cáncer de vejiga la administración local de la vacuna bsg ayuda a estimular la respuesta inmunitaria para evitar que las células neoplasias sigan avanzando un tratamiento muy importante que se da en el cáncer de vejiga superficial en donde con esto se garantiza de que el cáncer no vuelva a aparecer y por lo tanto se le da un mejor pronóstico al paciente es muy importante que los estudios ya van evaluando los efectos que tendrían la vacunación por ejemplo también se conocía que la vacunación contra la influenza o la vacuna con otros agentes virales vivos atenuados ayudaría a estimular una respuesta inmunitaria que se conoce como respuesta inmunitaria entrenada que consiste en un aumento de la respuesta inmunitaria innata y esto ayuda a crear una barrera más sólida para evitar el ingreso de otros gérmenes es una situación muy importante a considerar y que ya ha sido descrita anteriormente pero sin embargo hoy en día contamos con estudios como el que ha sido publicado en las revistas a estos avances en donde quería que la vacuna de vacilo de carmel wey es la vacuna contra la tuberculosis y que anualmente se aplica a más de 130 millones alrededor del mundo para evitar una enfermedad infecciosa que puede ser evitada podría ayudar a regular la respuesta inmunitaria y esto finalmente contribuir a que el avance de la pandemia no se dé mientras que estemos con escasez de vacunas mientras que las variantes siguen avanzando es muy importante conocer otros mecanismos que puedan evitar el avance de la pandemia es necesario tomar en cuenta esta investigación y lo más importante estar atentos a los nuevos descubrimientos y nuevas informaciones científicas que se van dando la pandemia por kobe 19 no ha terminado el avance de las variantes está demostrando que claramente el virus tiene esa capacidad de mutar y es muy importante que las personas no bajemos la guardia si nosotros entendemos que mientras que los países van vacunando tenemos que ir ideando otros mecanismos terapéuticos que puedan ayudar a evitar la seriedad por kobe 19 de esta manera evitaríamos mortalidad y sobre todo ayudaríamos a que la pandemia no siga avanzando tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir la publicación de un artículo que se dio el 4 de agosto en donde se explicaría que la vacuna contra la tuberculosis tendría efectos de inmunomodulación y por lo tanto ayudaría a evitar cuadros severos en kobe 19 el artículo fue publicado el 4 de agosto en la revista site avances en donde se valoría el efecto de la bcg o vacilo calmer wearing o vacuna contra la tuberculosis y la respuesta por la inflamatoria en personas mayores el estudio consistió en valor a un grupo de personas entre los 60 80 años que recibieron la vacuna contra la tuberculosis y al seguimiento posterior se demostró que las citoquinas o los mediadores de la información estaban disminuidos situación muy importante que ayudaría a evitar la tormenta de citoquinas que es una condición que puede llevar a la muerte del paciente en kobe 19 y por eso muy importante que los estudios ya van evaluando que otros efectos se pueden ir viendo con las medicinas o las vacunas que ya uno va conociendo dado que todavía lamentablemente no se ha contenido la pandemia y se están viendo nuevos brotes de casos sobre todo por la presencia de las variantes conocer que la vacuna contra la tuberculosis o la vacuna del vacilo de calmer wearing o bcg puede tener un rol importante en evitar el cuadro severo de kobe 19 es algo que debe ser considerado tomemos en cuenta que la vacuna contra la tuberculosis no sólo se ha utilizado en la parte infecciosa también en la parte ongológica en donde hoy en día es parte del tratamiento del cáncer superficial de vejiga que se administra a los pacientes con este cáncer para de esta manera estimular la respuesta inmunitaria y evitar el avance del cáncer tomemos en cuenta esta información bueno quien los saluda es el autor luis antonio pacora camargo no olviden suscribirse al canal y lo más importante compartamos la información y demos un me gusta al vídeo para que de esta manera el vídeo se comparta me pueden seguir en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en lo que es twitter e instagram en la cuenta roba de región abajo luis pacora o en la página web www.dr luis pacora camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan leerlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender los conceptos sobre el cáncer y lo más importante una patología responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año por esta patología que con un diagnóstico precoz se puede evitar el libro está disponible versión impresa y digital en amazon ibus asimismo los invitamos a que puedan ustedes leer el libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la patología del kobe 19 a entender la fisiopatología entender cómo se hace el diagnóstico y lo más importante qué medidas terapéuticas debemos tomar en cuenta el libro está disponible en versión impresa y digital amazon y ibus hemos implementado las vídeo consultas usted puede consultar el número más 51 996 831 867 y de esta manera agendar una cita para verlo a su caso asimismo las membresías están habilitadas en la parte inferior contra el botón unirse y de esta manera tanto en facebook como en youtube usted puede ser miembro del canal y tener beneficios como descuentos en vídeo consultas acceso cruce o vídeos o una comunidad más cerrada soy doctor luis para camargo no olviden suscribirse al canal los invitamos a que puedan seguirnos en el canal principal doctor luis para camargo que se encuentra en youtube un canal que cuenta ya más de casi mil vídeos y lo más importante con listas de reproducciones con lo que es vídeo más importante vídeos sugeridos que van a ayudar a poder entender patologías como la pandemia que estamos viviendo no olviden suscribirse al canal y los invitamos a un nuevo vídeo que estaríamos publicando nos veremos en un próximo vídeo saludos un próximo vídeo Gracias por ver el video.